que complementar nuestra alimentación. Tenemos un fin de semana largo. Sí, XXL. Exactamente. Y después aparece Sibori el lunes diciendo, bueno, tenés que ahora hacer un plan de limpieza. Ahora que lo llaman detox, está mal. No voy a decir detox porque nos gusta en la tele llamarlos detox. Pero en realidad nunca se intoxica el cuerpo con un alimento. A mí me encanta, yo siempre te escucho muy atenta y concentrada. Pero ahora es como que te voy escuchando y me voy sintiendo como que se ve. Como que estoy un poco ahumada. Exactamente. Y miro por acá por el monitor y veo, que hay algo ahí como, ¿se te está quemando algo? ¿Y tú qué está pasando? No, por favor, lo que estás viendo vos, esto es tecnología de punta. Esto viene de Suiza. Esto lo traemos de Suiza, llegó hoy. ¿Es para freír donas? No, no es para freír. Esto es lo más parecido a lo que hay, a un milagro. Yo te voy a ofrecer un plan para la semana que viene. Sí. Donde todas las cenas, desde el lunes hasta el viernes, van a aparecer en esta máquina llamada transmutadora. Esto aparece directamente como una opción. ¿Vieron ahora que están todos con el chap chipití y todas esas cosas? Bueno, esto es mucho mejor. Esto te arma la cena sin harinas para la semana que viene. ¿Sin harinas? Luego del fin de semana largo, viste, que la gente dice, ¿el lunes qué como? ¿El martes qué como? ¿El miércoles, el jueves, el viernes? Te va a armar el plan de lunes a viernes. Esto es como una genialidad, es un milagro. Es un milagro. No soy yo vendiendo humo, sino que es la máquina que tira. Tira, a veces pasa que saca un poco más de humo de lo que tienes que sacar. Bueno, porque si tiene que transmutar demasiada harina, te hace como un pase mágico. Exactamente. O sea, nos vas a traer un plan, porque yo ya te cuento, en lo que va del fin de semana, bueno, recién con el heladito, el panqueque, ayer, churro, pastelito, locro, las facturas a la tarde y todavía me quedo sábado y domingo. Y lo que queda de sábado y domingo, por eso esto es para empezar el lunes. Así que si te parece, vamos a arrancar a la máquina. Esto hay que apretar algunos comandos que están por acá. Hay que ajustar los cables. Música de tensión, por favor. Por favor, te pido. Ahí va apareciendo algo. Mirá, está construyendo. ¿Vieron las impresoras láser que van haciendo de la nada? Bueno, acá está construyendo el plato del lunes, la cena de tu lunes sin harina. Y la opción que te va a dar la máquina. Ahí apareció. ¿Está chequeado esto? Sí. ¿Está chequeado? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, 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 ay. Mirá. No. Mirá. No. Sacó el lunes, lunes de omelette caprese. Este lunes post comilona vas a empezar y vas a arrancar la cena con un omelette caprese. Y si querés, todo el contenido de ese caprese recae en una guarnición, un acompañamiento de una ensalada caprese. Eso es practicidad. Me gustó. Atención, no es un plan sin carbohidratos. Claro. Es un plan sin harinas. No es lo mismo. Ah, ah, ah. Porque vos podés comer un buen grano, podés comer un trigo, podés comer una cebada, podés comer una quinoa. Pero no necesariamente es bajo en carbohidratos, sino que es bajo en harina. No tiene el grano procesado y molido. Entonces, lunes la máquina te sugiere un omelette con mucha... Vamos a ver la placa del lunes. Mirá, ahí todo. Viene con un software que vos vas a poder pasar esto a una computadora que en tu imagen vas a ver ahora cuál es el resultado de este día lunes en una hermosa plaquita. Mirá, Nutriplan semanal. Es un omelette de pollo, albahaca y tomate. Opcional para el vegetariano. Hasta tener un reemplazo para los vegetarianos, reemplazar el pollo por seitan. Seitan es una pasta de gluten que se utiliza mucho en el mundo plant-based para suplantar el pollo por una opción proteica distinta. Yo lo uso un montón el seitan. Estoy pensando que esto es como una especie de inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial avanzada. Muy avanzada. Porque no solo predice, sino que también construye. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? Esto de acá, transmutador. No, transmutador. Ah, pero no es Arturito. No, no tiene nombre. Lo podemos utilizar. La gente puede opinar en redes sociales cómo llamamos a este aparato que está pensando el plato del martes. Martes. Está pensando la cena del martes. Yo voy a tocar los cables porque a veces se aflojan un poquito. Ahí empieza a alargar. Ahí me da un poco de miedo. Está construido. Veo algo. Quédense tranquilos que no es que va a salir ahumado el plato. Hay un poco de miedo. No va a salir ahumado. Chicos, va a salir un poquito de melú. Está chequeado esto, sí, Ori. Mirá. Ahí, 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 mirá, 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 mirá. No. Día, martes, cena de tu martes. La música que te pone, me encanta. Una calabaza rellena con cebada, te lo dije. Unos verdes alrededor. Ponés bien despacito una calabaza cuando está bien caramelizada. Eso lo pueden ver en la página de Cocinos Argentinos cuando hace una calabaza rellena. Pero el secreto que te está dando la inteligencia artificial predice una cebada para el martes en tu cena. Cebada es un grano muy bueno en beta-glucanos para los que tienen colesterol elevado. Y eso colabora en descender ese colesterol o esa grasita del fin de semana puede ayudar. Cebollita de verdeo, la pulpa de la calabaza. Y me está diciendo que también ha formado una placa del día martes para que puedan leerlo en Chantal. Quiero ver, quiero ver la placa del Nutriplan semanal. Entonces, lunes, omelette y el martes tenemos calabaza rellena con cebada, choclo, verdeo y ricota. Opcional, reemplazo. Cebada, ah, por arroz integral. Exactamente. Si no tenés cebada o sos, por ejemplo, tenés la enfermedad celíaca, podés reemplazar la cebada, que sería un grano que no podrías consumir, por otra opción como quinoa, otra opción como arroz integral. ¿Y si le quisiste poner lentejas, por ejemplo? Podrías utilizarlo también. Es una muy buena opción de cena porque te va a dar mucha saciedad y te va, lógicamente, a estimular a que no retengas tanto líquido para la noche. Pará, pará, pará. Así que si querés, hay más. Te quiero decir algo, porque recién voy por el martes, recién voy por el martes y por ahora creo que debo haber bajado un poco lo de jueves y capaz lo de hoy, pero como vamos a seguir comiendo. Se me acaba de tildar un poquito la máquina, me estoy dando cuenta, se tildó. No. ¿Me ponés un poco de tiempo que la receteo? Yo dije si está chequeado esto, yo dije si está chequeado. Se le aflojó un cable. ¿Cómo que sea? Sí, se le aflojó un cable. Bueno, chicos, pará. Vamos a hacer una cosa, hacer una cosa. Tráiganle, por favor, las pinzas, las tenazas, las herramientas. Mientras sí, no, chicos, andas muy mal. Mientras el Sibori te arregla la máquina esta. Gla, ¿estás por ahí con la receta? ¿Estás a mano? Porque acá Dieguito está por prender. Venite, venite, Gla, venite, que acá estamos. Seguimos con este tema, estamos con la máquina medio trulada, que no sé, que hace cosas raras. Para mí que es la máquina de Sibori la que está haciendo todo este. Dieguito, ¿qué está pasando con la máquina? Bueno, esta es una máquina que se llama transmutador. Es una tecnología. Está generando un problema global. Exactamente. Está generando, la tuve que reiniciar porque tiene componentes del extranjero que todavía no pudimos conseguir, así que la estamos remachando un poquito con lo que tenemos. Del extranjero de otro planeta. Exactamente. Entonces, cuando empieza a alargar humo quiere decir que empieza a funcionar. Todo lo contrario a lo que pasa con las máquinas modernas. Hasta ahora me completaste lunes-martes. Lunes-martes. Recordá, vos que recién te prendiste acá, estamos dándote, esta máquina te está dando el plan de lunes a viernes de la semana que viene para empezar a hacer tus cenas sin harinas. Bien. Me encanta lo de sin harina de... Vos se te has acabado por poner lo que quieres. La semana que viene querés que sea plan-based, te tra... Plan-based. Querés que venga sin gluten, sin gluten. Esto está chequeado, ¿no es cierto? Esto está totalmente no chequeado. Ah, está chequeado por Sibori. Y me dice, no, que es bueno. Así que vamos a ir con el día miércoles a ver la máquina, que voy a tocar los cablecitos de acá, voy a apretar el botoncito este, que es la perilla que te da, y ahí, ahí empezó a trabajar. Sosca, ahí hace unos ruidos raros, sale un humo loco. Esto es miércoles. Mirá, 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 mirá. En teoría debería ser miércoles. Viene, viene. Ahí sale como calentito. Ahí me da como miedo. Mirá, 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 mirá. No. Día miércoles sin harina. Día miércoles se come pescado, unos rollitos de merluza con quesito. Yo sí soy del pescado con el queso, ¿eh? A mí me gusta. Sí. Hay gente que no le gusta, pero los rollitos, yo le meto algún queso feta. Ahí, yantán, me miró mal. ¿Qué te puedo decir? Bueno, opcional, lógicamente. Son gustos, son gustos. Lo podés cambiar. Este en este sentido tiene un poquito de espinaca, aguacelga, rollitos, un pescado firme con una salsita fileto bien suave. Y como guarnición la inteligencia artificial, te dijo, un repollo con maní grilladito a la plancha, así como Dios lo trajo al mundo, ¿sí? Esta guarnición, te quiero decir, Día, que se está usando un montón, está buenísima. Si en casa todavía no la probaste, esto de empezar a comer el repollo entero y cocido, cortado en octavos, cortado en cuartos, grillado al horno, tiene apenas un poquito de maní. Viste que veníamos muy acostumbrados siempre al repollo, ensalada chucrut, ensalada chucrut. Esto es una opción. Es una forma distinta. Y está. Y aprovechalo, acá tenés mucho, es una crucífera, lógicamente vas a tener muchos compuestos azufrados, son muy buenos para el corazón, muy buenos para las arterias. Esto lo sabe, lo predice esta máquina que tenemos acá, este transmutador que estás viendo, que es una maravilla, está en otro programa, no existe. Te puedo hacer una pregunta off the record, no tiene nada que ver con el tema, pero justo dijiste las crucíferas todo y yo quiero saber si mito o realidad. Ahora, viste que brócoli, coliflor, repollo, repollo de brusela, bueno que todo, que nadie lo quiere cocinar porque dicen que el olor. Después, eso en la pancita, ¿fermenta, genera como una especie de gas? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, a ver, ¿qué pasa con los, por lo general estas crucíferas, algunas se denominan prebióticos. Prebióticos significa que son alimento para esas bacterias intestinales que vos tenés, que fermentan, lógicamente, ciertos productos en la parte de tu intestino grueso y eso genera beneficios para la salud. Lógicamente, cualquier fermentación viene acompañada muchas veces o pocas veces o a veces nada de algún gas. Perfecto. Pero es una distensión normal, es una distensión saludable. No me preocupo. Es normal, no te preocupes. Más, si empezás, por eso te digo, siempre progresivo, si vas a empezar a comer crucíferas que no comías nunca y no empiezas a comer dos platos siempre porque empezás de a poquito. Me gustó. Tenemos una plaquita, acá me dice, esto se descarga vía USB a la pantalla de tu casa y vos podés ver el plan semanal del día miércoles que son unos rollos de merluza con espinaca y queso magro en fetas que están en medio y de guarnición un brócoli, un repollo, cualquier crucífera que puede estar asada con maní. Usá maní. Qué rico este menú. Usá maní. Me encanta. No me lo agradezcas a mí, agradecéselo acá. ¿Dónde se puede comprar esto? No, esto es una tecnología que solamente la conseguimos nosotros. Está en, ¿cómo se dice? Está en estudio todavía. Sí, ¿sabés por qué está en estudio? Porque no quiero decirte nada, pero estaría fallando un poquito de nuevo. Es un modelo que nos dieron a nosotros para probar. Sí. Fijate ahí el cablecito, viejito, porque está haciendo rarito. Este está haciendo un chispazo. Sí. Me dio una patada. Me dio una chispita rara. Hagamos una cosa. Ahora sí los escucho, ahora sí los escucho. Qué recetón, qué rico. Cómo me gusta la trucha. No, una maravilla. Encima esa sensación de frescura con el agua ahí atrás, pescando. Y escúchame, la trucha está muy bien nutricionalmente. Exactamente. Bueno, es un pescado también azul. Esa grasa azul es esa grasa que es muy buena para todo lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular. También es muy bueno en potasio, es muy bueno en magnesio, relaja arterias. Qué cosa rica. Así que, pero bueno, hablando de trucha, nada más contrario que esta máquina. Hablando de trucha, volvemos a la máquina. Que no tiene nada de trucha. No, nada. Esto es tecnología de punta. Tres veces se le rompió, sí, Bori, desde que estamos entrasando. Exactamente. Vino con algunos desperfectos. Creo que son algunos materiales, algunos chips que se consiguen, que no los trajimos del lugar donde teníamos que traernos. Y ahí es donde falló, hizo cortocircuito. Recordate, esta máquina, el transmutador te está dando las cenas, bajas en harinas. De la semana que viene. Semana que viene que vas a querer seguramente cuidarte un poco más después de este fin de semana largo donde te fuiste de gira y morfaste todo lo que podías comer. Le estamos entrando. Le estamos entrando lindo. Así que, si te parece, nos estábamos apoyando en la cena del día. Un martes, miércoles. Jueves. ¿Qué me ofrece el día jueves? A ver, dejáme ver si... Ya me da miedo tocar porque me pegó patada. Ahí está, ahí está, ahí está. Si hay humo, si hay humo, hay comida. No, 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 no. Yo tengo miedo de que esto sea algún químico. Escuchame, si hay humo es que está todo bien o que está todo mal. Mirá, mirá, McFly, para vos. Pará, pará. Lasaña de berenjenas día jueves bien gratinadita. Ay, chicos, esto me tienta mucho. Fijate que la máquina te gratina el queso de arriba, cosa que en las dietas a veces no se usa mucho eso. Mirá lo que es la máquina. Es una máquina que viene con grill. Le pones una función que diga gratinámelo a lasaña. Mirá qué bien. No solo te tira la idea, sino te la gratina. Tenemos unas rodajitas bien doradas de berenjena, salsa fileto. En su interior tiene carne picada y yo le puse que me dé una alternativa y me dice podés usar soja texturizada. Eso me lo tiré acá por una impresión que salió acá atrás. Podés usar soja texturizada, te está diciendo. Y lo acompañas lógicamente siempre con algo verde. Recordá, una lasaña de berenjenas bien constituida ya tiene proteínas en su interior. Si usás carne, si usás soja texturizada. Viene con mucha fibra, viene con algo de lácteos, usás quesito. Es un plato principal, no es una guarnición. No. Y es una porción contundente. Me voy a meter acá en un detalle no menor porque yo tengo un tema con la berenjena. ¿Cuál es el tema? Y la lasaña. Y me gustaría que desaznemos a mí misma y a un montón de personas. ¿Por qué? Porque uno ve la asaña de berenjenas y todo el mundo dice, ah, re sanito, la asaña de berenjenas me encanta, está genial. Pero me ha pasado ver que hay mucha gente que pone a la cocina y te agarra y la pone en la sartén o en el horno y le manda como una cantidad de aceite y aceite y aceite que después la berenjena hace como una cosa medio... Sí, eso es como una esponja. Esto puede ser un plato muy saludable o puede ser un container de energía. Si lo rociás, si lo freís, si le tirás mucho aceite, la berenjena tiene la capacidad de no dejar ese aceite pasárselo, agarra. Te lo agarra. Entonces puede ser un plato hipercalórico. Bien, buena pregunta, Chantal. Si es lasaña de berenjenas, trata de grillar sin aceite las berenjenas. Tenemos plaquita, acá la máquina me dio una placa con el día jueves de este Nutriplan semanal bajo en harinas. Si querés, te ayudo, Chantal, lasaña de berenjenas con carne magra y salsa de tomate casera. Opcional, podés reemplazar la carne por soja texturizada. Me encantó. Che, qué rica se ve. Nito, hasta ahora te digo omelette, calabaza rellena, rollito de pescado, miren esa de berenjena. No voy a pasar hambre, pero niña. No vas a pasar hambre, que es la idea. Hambre mata voluntad. Siempre que vos tengas hambre, la fuerza de voluntad se desploma por el suelo cuando vos estás en un plan alimentario y la máquina lo sabe. Entonces te va a sugerir la cena del día viernes de la semana que viene. Vamos a apretar de nuevo. A ver, hay un botón acá. Este es el lado. Yo tiemblo. Mirá, esta perilla es la del volumen. Ahí bajamos el volumen. Ponemos un poquito más de... Ahí está. Muy bien. Bueno, me parece que ya el humo está demasiado. Muy bien. Ah, empieza a aparecer algo. Mirá, 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 mirá. Mirá, no podía ser de otra forma. Se cierra la semana con un wok de quinoa. Wok de quinoa y vegetales. Mucho sésamo, fuente de calcio. Mucho calcio y en el sésamo, si podés, lógicamente, molerlo, molelo. Si lo podés dejar hidratándose 12 horas, lo estás hidratando en agüita para que eso baje los antinutrientes que tiene. La quinoa es un pseudo cereal muy parecido en el perfil de proteínas a lo que sería una carne vacuna con un buen... Siempre a ver, la gente que hace alimentación plant-based tiene razón. Dicen, no es un reemplazo. Nosotros lo que queremos hacer, si vos sos omnívoro, comes de todo, te estamos diciendo, bueno, pará, si bajás un poquito el consumo de carne, la quinoa tiene un perfil de nutrientes muy similar y no te va a faltar nada. Mucho morroncito, mucho verde. Le podés agregar, si querés o no, un poquito de pollo. Eso es opcional. Pero la quinoa tenés que empezar a usarla en tu plato. ¿Puedes hacer una pregunta con respecto a la quinoa, la proteína y este tema de la gente que no come carne? Porque yo realmente no lo sé y nunca termino de saber si esto es real o no. Hay una teoría que dice que la proteína que proviene de los vegetales o del mundo vegetal, el cuerpo no la absorbe, no la asimila. Eso es real, es mito. Bueno, la pregunta está buena. Antes se evaluaban las proteínas de los alimentos con una escala que se llamaba SCORE, el SCORE proteico. El SCORE proteico significaba que vos comparabas con un alimento fuente de proteínas como puede ser el huevo y decías, bueno, comparado con el huevo, que sería un patrón, la quinoa tiene un 80% de ese patrón, la cebada tiene un 70% de ese patrón. Hoy ya no se evalúa tanto por ese SCORE, sino que hay muchas más formas de evaluar la proteína y la quinoa tiene todos los aminoácidos que uno necesita. El problema, ¿cuál es siempre de la proteína vegetal? Es que su digestibilidad. No es la misma la digestibilidad. Se digieren un poquito menos, entonces ahí es donde hay que usar mecanismos culinarios, como puede ser lo que te dije antes, de activarlas con agua, de machacarlas un poquito para que se aproveche todas esas proteínas. Nutriplan, a ver cómo quedó la placa completa, la tenemos. Vamos a ver el día de la semana completo, así lo terminamos. Se termina con un wok de quinoa con zapallitos, zanahoria, morrones, meteles, todos los vegetales que quieres. Semillitas tostadas de sésamo, si tenés y opcional, podés agregarle pollo. Así que bueno, quien esté interesado en esta máquina, seguramente semana que viene o más tardar la otra. Tenés un 0800 Cibori. Sí, ahí en mi cuenta de Instagram de Cibori Diego, voy y quizás comercialice dos o tres máquinas que me lleguen, por ahí la puedo llegar a comercializar. El que tenga Bitcoin, acepto Bitcoin. No hay ningún problema con esta máquina. No, después te voy a contar que hay alguien que me preguntó por vos. Después te voy a contar, después te voy a contar. No sé si por la máquina o qué, pero no, no, pues mira, me voy, me voy, mira.